Volcanes como Miravalles y Arenal están aquí en Pérez Celedón, en un proyecto muy particular que tiene la Escuela Laboratorio. La institución tiene en su bosque, que mide unos mil metros cuadrados, estructuras que asemejan a todos los volcanes del país, con el fin de que los estudiantes aprendan de una manera diferente. Es por esa razón que la Junta de Educación, en conjunto con el personal del Centro Educativo, están trabajando en un proyecto para mejorar ese espacio. Por ejemplo, con los volcanes la idea es que se puedan aplicar técnicas para que parezcan que están activos. Por varios años ese bosquecito funcionó para llevar a los chicos, de hecho le daban muy buena atención. Hay unos volcanes construidos en años anteriores, están en la misma posición en que están los volcanes a nivel nacional. Queremos retomar ese bosque, hay senderos y queremos retomar ese proyecto para que los estudiantes puedan disfrutar de eso. Estábamos conversando acá con algunas compañeras de si era posible hacer que esos volcanes dejaran de ser una estructura, sino ponerles acción, que se yo, ver si se puede hacer que los volcanes se hagan erupción o humo. Entonces ya es una situación que tenemos que sentarnos a valorar. La idea vino de la docente a cargo de la biblioteca, quien expuso la situación de la laguna, por lo que se tomó la decisión de conformar un grupo de padres de familia y empezar a trabajar. Esta laguna se tiene que limpiar a mano, porque no se puede meter maquinaria al lugar debido a lo suave del terreno. Esa laguna, por diversas circunstancias, todo lo que fue el año 2019, que anduvo un poquito feo por situaciones sociales, que todos sabemos, y el 2020, el año pasado, pues por una situación de suspensión del curso lectivo presencial, pues se tomaron otras prioridades y la laguna se descuidó en cierta medida y se montó, nació mucho junco, caña de bambú, también alo interno, y eso ocasionó que la laguna perdiera masa de agua, entonces se vio reducida. De ahí que la idea es quitar la maleza. Entonces la idea es abrir un poco más la laguna, quitar todo lo que es la maleza, y ver ya con un experto, hay un muchacho que tiene acuarios, entonces él nos ofreció la ayuda de hacer un acuario aquí en la escuela, y qué mejor acuario que tenemos ahí. Entonces ver qué posibilidades hay o cómo hacemos para que los peces no se vayan con la corriente. Esa laguna tiene desagüe, es fluida, entonces la idea es coger la laguna, hacerle algún tipo de represa para que los peces no se nos escapen y tener ahí. En esa laguna se encuentra iguanas, carobos, hay tortugas, llegan patos, llega todo tipo de aves. Como parte del proceso buscarán padrinos y empresas para que les colaboren económicamente para mejorar esta área. Vamos a buscar a algunas empresas que sean padrinos de eso, que se yo, buscar las universidades, buscar algunas empresas privadas. Yo sé que es muy difícil por la situación económica, apenas el cantón o el país está medio reponiendo de una crisis económica que hemos venido arrastrando de años anteriores. Pero si a nosotros nos ayudaran los muchachos universitarios que tienen que hacer horas comunales, podría ser que vengan, la hagan acá, es en la limpieza. La laguna puede tener, la parte más profunda puede andar con el metro sesenta, metro cincuenta, metro sesenta de profundidad que es la parte más profunda. De hecho ya un muchacho se metió a hacer una limpieza y se fue casi que hasta los hombros. Pero el fondo se puede caminar, no hay ningún problema. Habría que ver, entonces la idea es esa, tener padrinos que nos ayuden tanto con el bosque como con la laguna y a esas empresas se les da la opción de que pongan el cartelito. La intención es que este bosque esté listo y en las mejores condiciones pronto, con el fin de que cuando las clases entren en el 2022 ya esté disponible para seguir educando en este tipo de espacios abiertos.